La uva, que se ha utilizado con fines medicinales desde la antigüedad con su alto contenido de compuestos, es buena para muchas enfermedades metabólicas al proporcionar increíbles beneficios a nuestro cuerpo cuando se consume en lugar de productos que contienen azúcar refinada en ciertos intervalos. ¿Cuáles son los beneficios de las uvas? ¿Cómo, cuándo y cuánto se debe consumir? Examinémoslo juntos. Puede suscribirse a nuestro canal de forma gratuita antes de pasar a los beneficios. Estamos aquí con un nuevo vídeo de información todos los días. ¿Cuáles son los beneficios de consumir un puñado de uvas al día? Las fibras solubles en las uvas ayudan a que los alimentos en el sistema digestivo pasen por el tracto intestinal más fácilmente. También contiene ácido tartárico, una proteína. El ácido tartárico mejora las actividades digestivas al alimentar las bacterias beneficiosas en el intestino. Al mismo tiempo, las uvas contienen minerales beneficiosos como cobre, hierro, potasio y magnesio. Estas sustancias son minerales alcalinos en la escala de pH y ayudan a equilibrar el ácido estomacal, reduciendo el riesgo de problemas como úlceras y reflujo. Por otro lado, las uvas, que alimentan las bacterias buenas del intestino, mejoran las actividades digestivas totales al eliminar las bacterias dañinas y las toxinas a través de la digestión. Además, los alimentos ricos en potasio y bajos en sodio, como las uvas, tienen actividades positivas para la protección de la salud del corazón. Medio puñado de uvas contiene alrededor de 200 miligramos de potasio, lo que cubre el 20% del requerimiento diario de potasio. Este mineral es esencial para mantener un nivel saludable de presión arterial. Las uvas son una muy buena opción para cubrir parte del requerimiento de potasio. Por otro lado, las uvas son una rica fuente de antioxidantes. Los antioxidantes que obtenemos de los alimentos naturales son muy importantes. Muchos compuestos en las uvas brindan protección contra virus y enfermedades basadas en bacterias. La vitamina C que contiene contribuye a la producción de glóbulos blancos, que juegan un papel vital en el sistema de defensa del organismo. Esto fortalece el muro de defensa. Especialmente las uvas negras son más ricas que otras variedades en términos de vitaminas de hierro, que son necesarias para la producción de glóbulos rojos y el transporte de oxígeno en el cuerpo. Con estas habilidades, ayuda a prevenir la anemia y fortalece todo nuestro sistema corporal. Al mismo tiempo, los derivados de la vitamina B que contiene son necesarios para la formación de mielina, que es la vaina nerviosa que aumenta la velocidad y eficacia de las señales eléctricas y asegura el buen funcionamiento del sistema nervioso. Para que el sistema nervioso funcione de manera saludable, la rica reserva de compuestos que contiene la uva facilita la secreción de hormonas como la serotonina, la melatonina y la epenefrina. Uvas para un tejido muscular y óseo más saludable. Las uvas contienen muchas vitaminas necesarias para la salud ósea, como magnesio, fósforo, manganeso, potasio y vitamina K. Estas sustancias funcionan junto con el resveratrol para ayudar a aumentar la densidad ósea y permitir que el cuerpo absorba mejor el caldo. Por otro lado, el potasio y el magnesio que contiene aumentan la actividad y funciones regulando las contracciones musculares. Al mismo tiempo, las uvas son muy ricas en una serie de poderosos compuestos antioxidantes. Altas cantidades de vitamina C y betacaroteno, quercetina, luteína y licopeno actúan como antioxidantes, previniendo el crecimiento y la propagación de células cancerosas en el cuerpo, brindando protección contra el cáncer. Entonces, ¿cuáles son los daños de las uvas? Cuánto se debe consumir en primer lugar, no importa lo saludable que sea. Es una fruta a base de uvas y tiene cierta cantidad de azúcar. Por esta razón, los diabéticos deben tener cuidado al consumir uvas. Además, aunque las uvas son beneficiosas para nuestra salud digestiva y estomacal, si se consumen en exceso, crean efectos negativos al sobrecargar nuestro sistema intestinal. Entonces, ¿cuántas uvas se deben consumir por día? Los expertos informan que consumir medio puñado de uvas al día 3 a 4 días a la semana es muy beneficioso para nuestra salud. Especialmente elegir frutas saludables en lugar de refrigerios poco saludables aumentará su nivel de salud. A la luz de esta información, puede agregar uvas a su programa de nutrición y beneficiarse de sus beneficios a largo plazo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Con buen conocimiento.